Las bolsas están muy complicadas en los últimos tiempos, es muy difícil saber hacia dónde se van a dirigir. Si ayer veíamos caídas en todas las bolsas del viejo continente, caídas moderadas, eso sí, y subidas en Wall Street. Esta mañana vemos alzas destacadas en Europa y más destacadas en el IBEX 35 superiores al 1%. La excusa de hoy, el dato de crecimiento en China en el primer trimestre, el PIB, ha subido un 7,4%, por encima de la estimación del consenso de Reuters del 7,3%, pero por debajo del crecimiento del último trimestre de 2013 del 7,7%. Además de China, seguimos mirando a Ucrania y a Rusia porque la crisis se recrudece a cada momento que pasa. Ayer el presidente de Ucrania salió contando que habían recuperado un aeródromo, pero esa hazaña ha costado varias víctimas mortales y la situación se acerca cada vez más a una guerra civil. Por lo demás, hoy estamos pendientes aquí en Europa a la publicación de los datos de inflación. Y volviendo a nuestro IBEX 35, tenemos que decir que la buena noticia es que las caídas que se vieron ayer del 0,8% se produjeron con poco volumen. Aún así, seguimos pendientes del soporte de los 9.986 puntos en nuestro selectivo. Vamos a ver cuánto duran las subidas de hoy. Gracias.